Si estamos aquí en el apartamento de Johanna en el tercer piso, ahí está el carrito y aquí van a construir un terminal con el tiempo, bueno, vamos a ver otro video aquí está Johanna con su apartamentico, vean, entonces ya vamos a grabar esta es la alcoba de Johanna, esta es la alcobita de Johanna aquí está el hall, esa es la pieza donde yo me quedo y ahí está el nene, el nene Kevin, el camarote aquí estamos, aquí va a haber un bar con el tiempo, un bar ahí el baño, el baño, la regadera, la cocina la nevera la compramos ayer, estamos enseñando nevera millón doscientos, te he contado acá está el radio, la cocina y el pie ese es el apartamentico de Johanna, bacano ¡Gracias! ¡Gracias!